Hoy todos los pilotos tendrán la oportunidad de pilotar un X-6 por cortesía de Lotus. Diez segundos y empezamos. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. Verde, vamos ya, diviértete. Verde, vamos ya. Verde, vamos ya. Verde, vamos ya. ¡Gracias! 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 lo que vales. Verde, vamos ya, diviértete. Verde, vamos ya. 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 Verde, vamos ya.